Música Muy bien, el acta de la sesión sexta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión séptima se encuentra a disposición de las señoras... Ah, sorry, pensé que lo había aprendido, mil disculpas. Vuelvo al inicio. El acta de la sesión sexta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión séptima se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria le da lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Una comunicación del jefe de la bancada republicana, mediante la cual informa que la diputada Chiara Barchesi reemplazará la sesión de hoy al diputado Cristian Araya. Se ha recibido también otra comunicación de la bancada de diputados de Renovación Nacional, por la cual comunica que la diputada Carla Morales será reemplazada por el diputado Juan Carlos Beltrán durante esta sesión. Se ha recibido un oficio al secretario general, mediante el cual informa que la sala accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la comisión por 15 días a contar del 13 de octubre. Esto es hasta el 2 de noviembre para dar cumplimiento a su cometido. Se ha recibido una excusa de la presidenta de la FEP, doña Alicia Lira Matus, por no tener información como familiares, ya que todas las diligencias e informaciones las han recibido de las autoridades y a través de un reportaje, por lo cual no mantienen información anterior, ya que en esa época no sospechaban los horrores ocultos a las familias por tantos años. Agradece la información, la invitación, pero señala que es innecesaria para ellas. Se ha recibido una carta de don Claudio Nach, por la que informa que no podrá asistir a la sesión de hoy y manifiesta sus deseos de éxito en la labor que realiza la comisión. Se ha recibido un correo electrónico de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, por el que adjuntan una serie de documentos atingentes a la comisión, a saber, el acta de reunión correspondiente a la mesa de trabajo polígono de tiro, programa de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de 29 de enero de 2020, otro acta de reunión de la mesa de trabajo polígono de tiro, programa de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del 6 de febrero de 2020, el tomo 2, correspondiente a un cuaderno reservado de la Corte de Apelaciones, rol 2182-98, episodio Linares, un oficio que responde a una solicitud de información pública con fecha de mayo de 2021, un oficio en que se reconocen los aumentos de Linares, y también un oficio del Servicio Médico Legal, por el cual responde a solicitud de acceso a información pública de 19 de diciembre de 2019. Asimismo, realiza las siguientes recomendaciones. La creación de una comisión de expertos que comience con la identificación de los restos óseos a la brevedad posible, que se otorgue al programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la facultad de monitoreo permanente de cumplimiento de protocolos de hallazgos, la instalación de una mesa de trabajo entre la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal, y enviar un informe por el cual el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile responde al oficio de informes sobre la recepción, análisis y custodia de destino de restos óseos hechos llegar a esa institución por orden del ministro Juan Guzmán. Eso es todo. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Yo quería solicitar oficiar a la Universidad de Chile en la visita de la semana pasada, perdón, de la última sesión de esta Comisión Especial Investigadora Disculpen lo que voy a hacer. El abogado Causcotto dice que no le han enviado la conexión. En la visita del doctor Chioca, cuando vino a la Universidad de Chile señaló a esta comisión que no tenía los protocolos de cadena de custodia de recepción de los fragmentos cuando estos salieron del servicio médico legal hacia la Universidad de Chile. Sin embargo, en la última visita del doctor Chioca, él nos exhibió y nos entregó los documentos de recepción de esta cadena de custodia que fue registrada de manera precisa. Él nos expuso aquí los documentos y los hizo llegar. Yo quiero que se oficie a la Universidad de Chile señalando este argumento primero que vimos, tuvimos a la vista los protocolos de cadena de custodia y que nos hagan entrega de esa información que nos señalaron acá no la tenía. Eso es lo que yo quisiera solicitar que creo que está pendiente que la Universidad de Chile nos debe explicar qué ocurre con ello. Por favor, secretaria. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Hay acuerdo? Ya. ¿Diputada Bravo? Está pegada, parece. Diputada Bravo, es que tengo que ver para dar el acuerdo. Se quedó pegada. Pero no. Sí lo sé. Estaba por si acaso. Diputada Bravo, no puedo tomar el acuerdo. Lo voy a tomar después cuando ella logre volver a conectarse. Voy a continuar con la... Ahí está, diputada Bravo, que estaba pegada, disculpe. ¿Dale acuerdo? De acuerdo. Ya. Muy bien. Dígame. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, saludarla por su intermedio. Saludar también a mis colegas que están conectados por Zoom y a los funcionarios de la corporación. Presidenta, bueno, yo estoy en calidad solamente reemplazante de la titular. Desconozco si habrán hecho alguna gestión, pero me gustaría tener información y si no es así poder oficiar porque salieron todos los medios de comunicación que se habrían encontrado osamentas en la oficina del Ministerio de Justicia específicamente en el mes de octubre. No sé si habrá alguna... si se habrá pedido informe esta comisión para tener antecedentes sobre eso y si no fuera con su venia si pudiéramos pedir que se oficie esta comisión. Eso, Presidenta, muchas gracias. La Comisión de Derechos Humanos lo hizo, pero si sugiere ya hay acuerdo, diputada Bravo, necesito que encienda la cámara para tomar el acuerdo. Nelson Causcotto, qué honor verlo, compañero. Estás con el teléfono muteado, perdón, con el micrófono muteado. Hola, buenos días. Hola. Un abrazo de la comisión. Sí, un abrazo de la comisión. Diputada Bravo, necesito sacar el acuerdo en la solicitud de oficio que nos ha planteado el diputado el diputado Beltrán. Diputada Bravo, si así, necesito que encienda la cámara. Lo sacamos bastante. Va a quedar pendiente, porque si no, así avanzamos. Muy bien, ay, diputada Bravo, nos da el acuerdo. Diputado Lili Ayú, ya. Sí, sí, Presidenta. Muchas gracias. don Nelson Caucoto, un gusto recibirlo en esta comisión. Una sugerencia de varias y varios de esta comisión cuando surge esta nueva lamentable situación que ya hemos vivido varias veces, incluso juntos, yo en otra labor, en relación a lo que significa la irresponsabilidad, la falta de políticas para avanzar en los procesos de identificación y todo lo que ha significado estas causas judiciales, de las cuales usted, abogado, ha sido un gran y connotado defensor en esta causa. Le queremos, le queríamos invitar para conocer su opinión y también si hay alguna sugerencia al respecto en relación a lo que significa esta nueva negligencia a la que nos enfrentamos las familias de detenidos y detenidas desaparecidos y esta comisión investigadora funciona en esa dirección. Le ofrezco la palabra por unos 15 minutos y si es para luego poder hacer las consultas que estimemos necesarias para aclarar en la idea de que podamos hacer un aporte a este proceso de identificación tan pendiente en el Estado de Chile. Sea muy bienvenido, muchas gracias. La verdad es que yo no sé si podría ser un aporte pero con espíritu democrático republicano he aceptado la invitación a esta sesión y me temo que respecto de estas 89, 80 cajas de losamentas yo puedo hablar muchas cosas generales, es decir, es decir que ya es un escándalo lo que ha ocurrido pero es un escándalo que tiene que ver con las prioridades en nuestro país. Ya en el pasado no muy lejano estuvimos verdad con enormes errores en identificación. Se vivieron situaciones tan complejas como que a familiares que habían sepultado a sus seres queridos y entregados por el Estado tuvieron que ni siquiera sacarlos ellos, la justicia ordenó que terceros fueran y sacaran los cuerpos y se los llevaran sin avisarle muchas veces a los familiares. O sea, eso es una cuestión vergonzosa al mismo tiempo. Tenemos la experiencia del caso de Chada que poco se ha hablado el caso de Chada en el año 74 luego que militares de la escuela de infantería de San Bernardo detuvieron a 14 campesinos en el escorial en Paine los mataron en la fecha en que son detenidos en octubre y los entierran lo dejaron semi enterrado en el sector de Chada y esos restos fueron encontrados por los propios familiares en marzo del 74 es decir los familiares estuvieron escarbando la tierra para sacar la osamenta incluso algunos familiares que se llevaron algunos restos a sus casas porque lo habían identificado por sus ropas y esas osamentas en el año 74 fueron remitidas al servicio médico legal y solo solo el año 1991 o sea 17 años después 17 años después esas osamentas fueron encontradas al interior del servicio médico legal arrumbadas en los archivos en bolsas negras verdad y nadie sabía de qué se trataba afortunadamente la vicaría de la solidaridad en esa época presentó una solicitud de ministro en visita se designó el ministro Germán Hermosilla y Germán Hermosilla se dedicó a buscar cuerpos en el sector de Paine esa era la misión del buscar cuerpo buscar desaparecido y se encontró con esta osamenta así que gracias a él después de 17 18 años se logró identificar a estos 14 campesinos a quienes nunca nadie le pidió perdón le pidió disculpas o sea los campesinos simplemente después de 17 18 años de absoluta indiferencia del estado tuvieron que sepultar a sus seres queridos pero esta vez bien identificados entonces es un tema de nunca acabar es un tema de nunca acabar yo a mí lo que me alarma de todo esto que ha ocurrido con esta osamenta que el ministro señor Juan Guzmán envió a que custodiara un académico de la Universidad de Chile el señor Luis Choca un autólogo forense que ha hecho gran aporte en este tema bueno y esa se ha mantenido durante tanto tiempo sin que nadie la haya periciado lo que a mí me alarma estimados miembros de la comisión es que el servicio médico legal diga que todavía tiene 300 o elementos o osamentas de 300 personas sin identificar lo que realmente es una brutalidad entonces cuando tenemos un gobierno que está preocupado efectivamente y sinceramente de desarrollar un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos cuestión que yo apoyo pero con mi total respaldo yo creo que aquí hay una parte de ese plan de búsqueda que se puede resolver es decir si estas mire hay osamentas que son del patio 29 y la osamenta del patio 29 que fueron levantadas por allá por el año 90 esas son osamentas de detenidos desaparecidos no hay vuelta si ahí la dictadura sepultó a la gente no identificada y esa gente no identificada son desaparecidos entonces hay que poner ojo a esto porque tenemos yo creo hablaba recién yo del tema de la falta de las prioridades o sea esto nunca ha sido prioridad para nadie para ningún gobierno ha sido prioridad el tema de la identificación de los restos de fortalecer el servicio médico legal hay por ejemplo nosotros reclamamos hace dos o tres años atrás algo a esta misma comisión por supuesto con otros integrantes reclamamos porque para dictar sentencia los jueces o los ministros en visitas necesitan ¿qué cosa? necesitan a todas las personas imputadas mayores de 65 años hacer un examen de salud mental es pre-sentencial antes de dictar sentencia la ley lo obliga a que se haga un examen de salud mental y resulta que el servicio médico legal tres años atrás no tenía los recursos para contratar psicólogos psiquiatras para que hicieran los exámenes de salud mental de manera que esto le servía a los agentes que eran violadores de derechos humanos a no presentarse incluso al servicio médico legal y por lo tanto quedaban automáticamente remitidos para el próximo año en octubre del 2024 hacerse el examen si querían lo hacían y si no lo hacían no lo hacían es decir es una brutalidad esto de que dependamos de la voluntad de un agente de ir a hacerse el examen pero bueno la gente podría tener sus razones que tampoco tenían medios del servicio médico legal para los efectos de realizar estos examen de salud mental que son claves ¿verdad? en la dictación de una sentencia en este tipo de materia entonces bueno y yo todo es un tema de recursos o sea no hay ninguna duda que todo es un tema de recursos todo es un tema de recursos yo ¿qué podría decirle respecto a estas 89 cajas creo creo que hay que hay elementos que tienen que ver con el plan de búsqueda o sea no cabe ninguna duda que hay que poner todos los acentos porque de todas de estas 300 osamentas que dice el servicio médico legal que tiene que sin identificar les aseguro que hay varios que están en la lista de los detenidos desaparecidos varios que están en la lista de los detenidos desaparecidos ya no tengo duda alguna entonces ¿qué es lo que hay que hacer? aumentar los recursos priorizar esta temática porque es decir es una no doble triple cuádruple revictimización de las víctimas de los familiares o sea los familiares yo no sé cómo han soportado tanto frente a esta indolencia frente a esta negligencia este descuido que tiene que ver con una deuda humana o sea Chile todavía hace un par de años no un par de años dos o una década atrás se está identificando yo diría con la muy buena voluntad en el servicio médico legal porque yo me encontré muchas veces con estos trabajadores médico legal precisamente en procesos de exhumación y uno sabe el esfuerzo que colocaban pero no podíamos estar identificando personas a través de la superposición de la foto de un cadáver con la foto del desaparecido y con eso rellenar el cadáver o la calavera y ver si si se parecía o no al desaparecido eso es lo que se llama la recomposición anatomorfológica que alguna vez le acertó sin lugar a duda yo no dudo de la buena voluntad del médico o el antropólogo que delineó esta tarea pero no es un método científico o sea que hay que trabajar con la ciencia ustedes sabrán honorable comisión de que la ciencia en esto tiene que ayudar en la identificación fíjense que en el sector de Beldehue donde la ministra Amanda Valdovino no encontró cuerpos no encontró los restos porque los restos los levantaron los agentes y se los lanzaron al mar probablemente pero sin embargo en aquellos que son astillas que son vestigios de restos óseos que quedaron impregnados en la tierra de allí se obtuvo ADN y eso es una tremenda buena noticia que viene desde la tecnología entonces así hay que trabajar aquí hay que hay que necesariamente invertir en tecnología colocar plata en esto contratar gente especializada y eso es todo lo que yo podría decir que yo creo que aquí hay un buen camino para llegar a a implementar este plan de búsqueda yo creo que aquí se puede tener éxito entre otras muchas medidas que que indudablemente hay que explorar pero hay que hacer todo lo posible porque este programa tenga éxito porque el éxito va en beneficio de la familia chilena de esta sociedad que no puede seguir manteniéndose incólume indemne cuando tiene a más de mil cien chilenos mil cien compatriotes que nunca más volvieron a su casa muchas gracias Nelson no sé si hay preguntas yo yo quería hacer una pregunta Nelson caucoto además de la falta de recursos aquí ha faltado voluntad política que se traduce en la falta de recursos el derecho internacional habla sobre lo que significa la responsabilidad de los estados en esto tiene alguna obligación el estado de chile para abordar algo tan brutal como ha significado la que termina siendo una indolencia pero finalmente su irresponsabilidad para abordar los procesos de identificación desde la búsqueda hasta contar con los recursos señala algo el derecho internacional en relación a las víctimas de desaparición forzada puesto está dentro del marco genérico de lo que son las obligaciones del estado el estado tiene mira primero que prevenir las violaciones de los derechos humanos tiene que prevenir la desaparición producida esta tiene que investigar aparte de investigar significa identificar a los responsables de la identificación de los responsables del enjuiciamiento del enjuiciamiento vendrá la sanción es decir es todo un complejo que comprende sin lugar a duda porque en Chile en Chile yo creo que estamos al debe y algo que no se dice mucho yo soy uno de los que ha brindado apoyo a los a la justicia de estos últimos años yo creo que la justicia lo ha hecho bien yo he dicho que Chile es tal vez el único país que que después de 50 años sigue investigando este tipo de crímen eso habla bien de nuestro pero pero hay un aspecto que es de una tremenda debilidad estamos haciendo justicia por casos desaparecidos sin ubicar los cuerpos los desaparecidos entonces es una es un forado que tenemos que no lo podemos resolver mientras no sepamos dónde están esas víctimas y esas víctimas qué lugar a duda que hay mucha gente que tiene yo yo pacto de la idea de que la información sobre los detenidos desaparecidos y sobre la violación de derechos humanos en Chile está diseminada en la sociedad y un aspecto crucial está en Puntepeuco otro en los conscriptos en los agentes en fin y aquí por ejemplo tenemos un dato concreto para la identificación es parte de todo el proceso de investigación de la violación de derechos humanos así que el derecho internacional tiene mucho que decir respecto de lo que son las responsabilidades del Estado en este sentido o sea es muy concreta la obligación y muy concreta la responsabilidad del Estado en este tema muchas gracias alguna otra consulta diputadas diputados muy bien Nelson le agradecemos mucho su participación y si necesitamos nuevamente usted vamos a requerir de su colaboración agradezco mucho Nelson tu participación de verdad bueno yo estoy aquí a disposición de ustedes para lo que necesiten respecto de mi temática sin lugar a duda así que un saludo a los a los integrantes de esta comisión gracias hasta pronto chao chao nos falta la agrupación de Calama que había confirmado pero no se han conectado estamos consultando si voy a ver algún punto varios de quienes se han conectado ahora ofrezco la palabra sobre puntos relacionados que estén pendientes vamos a suspender por cinco minutos para ver qué pasa con la agrupación de Calama y si no vamos a tener que levantar la sesión en cinco minutos volvemos les pido que en cinco minutos se conecten todas y todos por favor nos vemos en cinco minutos Gracias.